El balón para Neymar Neymar ha sido generoso, sabía que hoy el protagonista no era él, era el mejor jugador de la historia del fútbol, supera Telmo Zarra, ahí está esta imagen histórica, tremendo lo que está viviendo en el Camp Nou, el Sevilla se lleva a cuatro, dos marcados por Leo Messi, el Sevilla no quería ser el testigo de esta fiesta pero al fin y al cabo lo está haciendo, ahí vemos este momento tan especial Se rumoreó mucho que podía llegar en el Clásico de la Liga, que podía pararse el partido, eso levantó mucha polémica, quizás era algo realmente descabellado pero es normal que ahora haya una pausa para celebrar un momento tan especial ¡Suscríbete al canal!